¡Suscríbete al canal! 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 El compasite es el final del camino social de Estados Unidos, en un 2015 continuerá al mes de respuesta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lorenzo se va hoy sin Lorenzo! ¡Lorenzo, Lorenzo 2! ¡Se va atrás, se va atrás! ¡Ay, ay, Lalo! ¡Ay, Lalo! ¡Ay, Lalo! ¡Ay, Lalo, Lalo! Amigos, adicionados al jaripeo, nos vemos este 25 de junio en Santana, Chautempan, ahí estarán los toros malditos, 25 de junio, ahí los espero. Vuelve a la fuerza, un alba, un aldo, un aldo, un aldo. Vuelve a la fuerza, un alba, un alba. ¡Y vuela, vuela, vuela! ¡Vuelve a la fuerza, un alba, un alba. ¡Aquí está tirado! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Agárrense, ágrrense, a esto! ¡Y vuela, vuela! ¡Mucho cuidado con un saludo! ¡Vuelve a la fuerza, un alba! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Vaya cero! ¡Vaya tremendo gente! ¡Vaya señoras y señores de trabajo! ¡Vas a ver qué pasa! ¡Y ahí está Francisco Pérez! ¡Aquí está en la cuarta! ¡Gracias! 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 Un hombre que por allá le entró le entró recio macizo y ahí están mis amigos, señoras y señores honor a quien, honor a quien es a Don Chuy de Alasco, venga el afecto y el aplauso para Don Chuy de Alasco ¡Y este de Panamá! ¡Este de la tienda, muchachos! Hoy los clientes se están montando con sus propias fueras ¡Aquí Don Chuy de Alasco no trajo un juego de fueras para que pongan sus toros! ¡Aquí Don Chuy de Alasco, Kiko, venga! ¡Venga los pedazos de Oaxaca! ¡Me acompaño bien con ellos! ¡Trabajo bien con ellos! ¡No son mañosos! ¡Y simplemente son profesional! ¡En toda extensión de la palabra! ¡La posibilidad para que los clientes trabajen! ¡Y yo creo que la jornada ha resultado lo mejor! ¡Más que eso! ¡Aplausos! ¡El amor, el amor parece! ¡Que es un Morazo de Oaxaca! ¡Más que eso! ¡Que va a pasar con el juego! ¡Venga a los hijos! ¡Venga a salir allá! ¡Venga en el juego! ¡Nó estaó! ¡Nó esta desgracia! ¡Venga a los hijos por si acaso! ¡Venga a los hijos! ¡Venga a todos! ¡Venga a todos! ¡Venga a todos! ¡Venga a todos! Gracias a todos, muchachos. ¡Cérralo! Gracias a todos, muchachos. ¡Cérralo! Gracias a todos, muchachos. Y agradecerle a este público, a los payasos también, que forman parte de este reglamento de Jaripeo. Señoras y señores, el equipo que trabajó con ustedes, Pedazo de Guajaca y la maldita de Corpazal, que es un aplauso para mis compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias, señoras y señores!